Fue un día como cualquiera, nunca olvidaré la fecha, coincidimos sin pensar en tiempo y en lugar. Algo mágico pasó, tu sonrisa me atrapó, sin permiso me robaste el corazón. Y así sin decirnos nada, con una simple mirada comenzó a ver nuestro amor. Tú me cambiaste la vida, desde que llegaste a mí, eres el sol que ilumina todo mi existir. Tú me cambiaste la vida, porque es que he vuelto a creer, ahora solo tus labios encienden mi piel. Hoy ya no hay dudas aquí, el miedo se fue de mí, y todo gracias a ti. Tan hermosa eres por fuera, como nadie en la tierra, Y en tu interior habita la nobleza y la bondad. Hoy la palabra amor, tiene otra dimensión, día y noche pido al cielo por los ojos. Ahora todo es tan claro, es a ti a quien yo amo, me devolviste la ilusión. Tú me cambiaste la vida, desde que llegaste a mí, eres el sol que ilumina todo mi existir. Tú me cambiaste la vida, porque es que he vuelto a creer, ahora solo tus labios encienden mi piel. Hoy ya no hay dudas aquí, el miedo se fue de mí, y todo gracias a ti. Tú me cambiaste la vida, tú me cambiaste la vida, desde que llegaste a mí. Hoy ya no hay dudas aquí, el miedo se fue de mí, y todo gracias a ti.